Mi nombre es Ana Yurquiza, soy académica del Departamento de Antropología, investigadora de CR2 y además soy coordinadora de la Red de Pobreza Energética. ¿Por qué trabajar pobreza energética? Porque es un problema muy complejo que nos permite visibilizar una dimensión de la desigualdad que hasta hoy día, al menos en nuestro país, no se trata. Y que es muy relevante porque, para decirlo casi en caricatura, bien resumido, los hogares que tienen menos recursos hoy día están pasando mucho más frío que las personas que tienen más recursos, están expuestas a contaminación intradomiciliaria por el tipo de fuente energética y eso tiene una serie de consecuencias en la salud de sus miembros. Especialmente vulnerables son los niños y las personas mayores. Entonces cuando uno se enfrenta a este problema que es esencialmente complejo requiere la articulación de diferentes disciplinas. Y en alguna medida lo que yo estoy haciendo es, tengo este rol como articulador en el fondo de sentar en una misma mesa a personas que vienen desde el mundo de la arquitectura, por ejemplo, con gente que viene desde la ingeniería eléctrica, gente que es especialista en biomasa, en política energética, etcétera, a ponernos a conversar sobre las dimensiones del problema que hay que abordar y que además requieren desde una mirada también antropológica. O sea, el uso, por ejemplo, de ciertos combustibles o la forma de incorporar o no ciertas tecnologías también tiene una dimensión cultural que es relevante y que requiere ser investigada y que hasta ahora hay insuficiente trabajo al respecto. Entonces en ese sentido creo que es una oportunidad, o sea, debido a los avances que hemos tenido en nuestro país en una serie de ámbitos, que hoy día podemos hablar de esto y podemos discutir la contaminación que hay en ciertas ciudades del país debido a los problemas de calefacción, a la borleña principalmente. Tenemos hoy día la posibilidad de poner sobre la mesa que nuestros problemas de pobreza y desigualdad, la pobreza multidimensional en el fondo tiene más aristas de las que estamos viendo y que considerar desde ahí una serie de otros temas que son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Sabemos a partir de las proyecciones que hay que vamos a tener más eventos de calor y al mismo tiempo los eventos de inundaciones, por ejemplo, nuestros sistemas de energía se van a ver enfrentados, más situaciones como las que tuvimos en este último invierno de las nevazones, etcétera, los cortes eléctricos y que tenemos que prepararnos para eso. Pero además sabemos que nuestra población está envejeciendo y que tenemos, debido a las deficiencias del sistema de pensiones, lo más probable es que vamos a tener un porcentaje muy importante de personas mayores en pobrecidad, o sea que tienen pocos recursos para acceder a satisfacer sus necesidades y en un contexto de cambio climático esto se va a profundizar. En el fondo, las olas de calor, por ejemplo, porque las viviendas no están adecuadamente acondicionadas, porque no tienen la legislación que se requiere, porque no tenemos regulaciones suficientes, etcétera, también van a ser un problema que está relacionado con pobreza energética. Entonces, en definitiva, es una herramienta que nos permite, por un lado, visibilizar problemas que hoy día están ocultos, articular diferentes perspectivas y en alguna medida también gatillar o demandar que los diferentes sectores del sector público se coordinen entre sí para enfrentar esto. Hoy día, a partir de los análisis que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el Ministerio de Energía tiene ciertas políticas, el Ministerio de Vivienda tiene otras políticas, el Medio Ambiente tiene otras y no necesariamente conversan entre sí. No están conversando bien con salud, etcétera. Entonces, necesitamos también que los diferentes sectores del Estado se sientan a conversar sobre esto y a generar estrategias conjuntas que no solamente van a mejorar la calidad de vida de la población, sino que también el uso eficiente de los recursos. No sacamos nada con no abordar este problema y tener que gastar muchos recursos del Estado en salud, siendo que sería mucho mejor mejorar la calidad de las viviendas, por ejemplo, y de que de esta forma sea más eficiente los objetivos que tienen cada uno de los organismos del Estado. Entonces, bueno, creo que tenemos muchísimo por hacer y que existe espacio para muchas disciplinas. En la red hoy día tenemos cerca de 15 disciplinas y especialidades que están trabajando, más de nueve universidades que están involucradas. Entonces, sin duda, es una oportunidad para mucha gente que todavía no siquiera visualiza que lo que trabaja puede tener algo que tener que ver con pobreza energética. A lo mejor alguien va a decir, ¿por qué tengo que ver yo con pobreza energética? Siendo que trabajo, no sé, problemas de leña y la relación, los elementos culturales que están vinculados al uso de leña. Y bueno, eso también es parte de pobreza energética, en el fondo, porque el tipo de uso que se le da a la leña genera también contaminación intra y extra domiciliaria y es algo que podemos abordar a partir de una mirada articulada. Entonces, bueno, los invito a que si les interesa, que miren los vínculos que hay de la red y si quieren participar en alguna medida a partir de sus disciplinas, especialidades, investigaciones de tesis, memoria, etcétera, son bienvenidos. La idea es generar una plataforma de colaboración a nivel nacional en este tema con investigadores de diferentes ámbitos y de diferentes niveles académicos, en el fondo desde pregrado, posgrado, investigadores ya consolidados para que podamos ayudar a que en el país nos hagamos cargo de este problema.